Buenas noches, bienvenidos a 23 a la cancha, el fútbol empieza a bajar su telón, los últimos demorados se van definiendo, quienes se quedan en sus categorías y quienes ascienden, pero por sobre todas las cosas en este fin de semana, en el que hubo Copa Confederaciones, eso quise decir, y en el que Newellson Bosque Rosario jugó la final con Vélez de este supercampeonato que vamos a estar hablando. Bueno, finalmente quedó para Vélez y Lucas Romero, felicitaciones campeón, ¿cómo le va? Muchas gracias, buenas noches. Bueno, la verdad, mirándolo desde afuera y en la previa del partido, uno decía, para Newellson, un compromiso más entre los que le toca jugar antes de disputar la Copa Libertadores. Para Vélez, el partido del año y en la cancha, independientemente del desarrollo del juego y que un expulsado fue cambiando lo que cada uno planteó y planeó, pareció verse eso. Sí, la verdad que sí, sabíamos que por ahí no tuvimos un buen semestre por diferentes cosas y bueno, ya este partido final con ellos era muy importante para poder terminar bien el año este semestre y bueno, también aparte te daba la clasificación a las dos Copas Internacionales que vienen ahora y bueno, sumaba un título más, así que contento por eso y era un compromiso importante que había que asumir. La verdad, cuando hizo el Lucas Prato el gol, estabas en el banco, después entraste por en el segundo tiempo. Aparece la posibilidad del penal con Newells, para Newells, que lo pateas Coco. En ese momento del penal, se quedan con uno menos que lo expulsan a Poroto Cubero. ¿Qué pensaste? No, primero vi que el equipo había arrancado bien, creo que estábamos presionando bien en la mitad de cancha, ganando bien siempre la segunda pelota y bueno, por ahí la expulsión un poco de Fabián complicó las cosas, ¿no? Porque ellos se venían bien, aparte es un equipo como en todo que juega bien y bueno, después, una vez que ataja el penal Seba en todo momento, pensé que lo ganábamos siempre. Sabía que iba a estar complicado porque más en el segundo tiempo ellos no iban a venir, como terminamos casi en el arco nuestro, pero sabía que creo que dentro mío sentía ganador. Bueno, vamos a charlar de eso y de la polémica que generaron con el décimo título en la vitrina. Porque hay algo en particular que vale la pena remarcar. En los últimos 20 años, desde el 93 a esta parte, de la época dorada de Carlos Bianchi que asumía en Vélez Sarfiel, en los últimos 20 Vélez sumó 14 títulos. En toda su historia tiene 15. Solo el título del 68 es el que queda fuera de esta saga. ¿Vos tenés? ¿Cuántos años? 19 años. Un año antes de que naciera Lucas Romero empezaba esta época dorada en Vélez. La verdad que increíble. No sé si presentarlo como ex futbolista, árbitro, entrenador, periodista deportivo, actor y según me contó antes del aire que empezó a estirar bogacía. Carlos Mastrangelo, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo eso es cierto o soy un mentiroso? No, 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 todo eso es cierto. Con las dos cosas también puede ser. No, no, podés ser mentirioso con otra gente. No, pero por lo menos conmigo dijiste la verdad. Yo empecé siendo jugador, rústico, malo, pegador. Jugué en primera en San Telmo, Chicago y Barraca. Después me hice árbitro por casualidad. Después me hice periodista deportivo. Todo estudiando. Después me hice técnico de fútbol. Y en definitiva todo dentro de la cancha, ¿qué hacemos? Actuamos. Todos actuamos. El árbitro actúa, el jugador actúa cuando finge. El técnico cuando para las cámaras está actuando. Entonces dije, me falta algo. Empecé a estudiar actuación. Empecé a estudiar actuación y después me hice un par de obras de teatro. Trabajé en algunos bolos en televisión. Y el año pasado me faltaba algo. Dije, algo más me falta. Algo más. Yo me recibí en el 72 de perito mercantil a los tumbos porque me faltaba dar una materia de derecho comercial y la daba mal a propósito porque me daban siete días en el trabajo cada vez que la daba mal. Yo daba mal cuatro veces al año. Hasta que me casé y mi señora me dijo, no, tenés que dar la materia. Y después nunca más estudié. Y el año pasado me agarró la locura y empecé a estudiar abogacía. Y metí diez materias. Así que hay que hacer cosas. Así cuando el chibudo me llame y les cuento todo lo que hice. Estás muy bien. Le voy a preguntar a los preparadores físicos si también actúan. Quizás en algún ámbito, en algún lugar, tiene lugar para actuar. Preparador físico de Fénix, campeón en la primera C, ascendido a la primera B metropolitana. Y nuevo preparador físico de New West. Tendrá que agarrar un equipo que me parece que lo conoce, pero que viene con el ego alto. Hernán Puerta, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Actúan también los profes, porque según Carlos actúan todos los jugadores. La cancha de fútbol es un gran escenario. La gente son los espectadores y todos actuamos a nuestra forma y al deber que tenemos que cumplir. Los jugadores, el árbitro, todos. Por supuesto que siempre la actuación es parte de lo que es el fútbol, ¿no? El fútbol es un arte. Es una forma de vida. Se juega como se vive. Te lo pregunto, por más que Carlos lo... Él lo dijo en serio, yo lo tomo un poco en broma porque le acabo de despegar, tiene increíblemente la cantidad de profesiones que tiene, pero cuando desfilan acá futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, árbitros, periodistas, muchos destacan la labor de preparador físico independientemente de la preparación física, preparación física, que es como el leitmotiv de su carrera, el vínculo que genera con los futbolistas. Lo importante es que el preparador físico tenga ese vínculo de intimidad con los futbolistas que, antes de que vos me termines de responderle, quiero preguntar a Lucas si es así. ¿Es un poco el confidente también el preparador físico o no? Dependiendo su personalidad. No, sí, sí, creo que el preparador físico es algo muy importante en el grupo. Aparte por ahí un jugador tiene más confianza con el preparador físico y por ahí comenta cosas con ellos que no se las comenta el técnico o al mismo doctor, que si tiene una molestia lo primero que hace ya habla con el preparador físico. Acá decís Buchón, pero... No, 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 es muy cierto lo que está diciendo Lucas. Nosotros, desde hace mucho tiempo ya, la preparación física de fútbol, el preparador físico argentino es una persona muy especializada. Por eso también te llaman de muchos lugares del mundo como para ir a trabajar, al igual que los técnicos y al igual que los árbitros. O sea, el fútbol argentino es muy exigente por la competencia, porque cómo se vive, por lo que es la pasión del fútbol, lo que no es lo mismo la pasión en la Argentina que en otros países del mundo. Todos están muy preparados. ¿Cuál es la diferencia quizás entre uno u otro preparador físico? Es la llegada que tiene con el jugador. Hay diferentes clases de preparadores físicos, todos trabajamos medianamente lo mismo, pero yo creo que la preparación física es ese nexo que habla Lucas entre a veces lo que vos podés escuchar de un jugador, saber cuándo tenés que decirle algo al técnico y saber cuándo no tenés que decirle algo al técnico. Porque todos los jugadores quieren jugar. No existe el jugador que no quiere jugar. Si no le da lo mismo jugar o no jugar, se equivocó de deporte o se equivocó de carrera. Todos quieren jugar. Entonces a veces uno es confidente, escucha, sabe mucho más a veces de la vida del jugador que la que sabe el técnico. Porque el técnico está para sacar y poner jugadores, que es una tarea fea. También ahora hay que decirle a los jugadores que en todos los equipos que no los van a tener en cuenta, que sí los van a tener en cuenta, y la cara la ponen los técnicos, no la ponen el profe. Y cuando los resultados no se dan, los insultos van para el técnico, no van para el profe. O sea, todos tenemos una función, ¿no? Va un pequeño paréntesis. La verdad es que quizás esta situación que voy a afrontar en este momento no es la más cómoda desde lo profesional. Me genera un poquito de pudor. Mi hermano fue futbolista. Hizo divisiones inferiores en River. Jugó en la primera de Platense. Jugó en los estudiantes de Buenos Aires. Tuvo la oportunidad de jugar Champions League Copa UEFA con el campeón de Finlandia. Anduvo también dando una vuelta por Italia. Ahora le toca ser entrenador y es el entrenador de Fénix que acaba de ascender a la primera vez metropolitana. Un hecho histórico, no solamente no es el único técnico, es una dupla técnica. También está Sergio Gómez. Y la verdad es que, digo, se juntó la noticia con el interés del programa. Para mí es un enorme placer y con todo lo que me está costando prefería liberarlo y blanquear la situación de arranque. Para no ser hipócritas, Fabio, si no te voy a agradecer que hayas venido. Estabas obligado, me matabas y no lo hacías. Felicitaciones con el título. Bueno, gracias. Para mí es... Realmente después del ascenso el otro día, obviamente, como todo, como el ascenso está teniendo mucha promoción y difusión, por suerte, llegaron las notas, llegaron las cámaras, llegaron los medios gráficos. Pero desde ya para mí este es un momento muy especial y seguramente la nota más importante que van a ser en mi vida. ¡Oh! ¡Qué muerto me tiró! ¿Cómo hago ahora? ¡Qué complicado! Estamos hablando... Sergio Gómez es el 2 que era de San Miguel. Fue jugador mío. Correcto. Fue jugador mío. Fue jugador tuyo. Fue jugador mío. Estaba todo preparado, ¿tú sabías? José Luis, me queda solo harto vos. ¿Cómo te va? Escúchame, digamos que no tienen nada que ver ustedes con los mesizos garros de cheloto, ¿no? No. En la época de la escuela no se cambiaban de lugar cuando lo llevaba la profesora. Pero una de Mastrangelo, último partido de Mastrangelo, un hecho. O sea, me da todo el currículum. Tardaste 10 minutos en decir todas las cosas que ha hecho Mastrangelo. Acróbata. ¿Vos te acordás cuando le das el gol Chilavera a Burgos, 96? Sí. ¿Te acordás quién era el árbitro? Que se tuvo que agachar porque si no le... Creo que le arrancaba. En realidad fue gol por culpa tuya. Totalmente. Totalmente. Lo estoy sintiendo todavía. Rápido reflejo. 22 de marzo del 96. Viernes a la noche llovía. Fue la primera vez que mi vieja va a la cancha. Fue mi mujer, mis cuatro... Lo vamos a buscar igual. Mientras vos lo vas contando, lo vamos a buscar. Vale, confieso, no le he hecho la culpa de la producción, lo tiramos nosotros. No, no tiene nada que ver. Lo dijimos antes. Está perfecto, ¿no? Pero... Y vos sabés que cuando me llevo la camiseta, intercambio camiseta con Trota y con Francesco, que eran los capitanes. Y aparte Chilaver, cuando termino el partido con la pelota, la tenía Chilaver, me dice, profe, toma, usted es una gran persona y me da la camiseta. Y ahí hay una anécdota que me tiran un llavero de la hinchada de Beli y me pegan la cabeza. Y yo voy a veranear Mar del Plata en Punta Bogote. Voy a un balneario. Si lo tengo que decir, te tengo que pasar a la publicidad, así que no lo decimos. Igual, le va bien al balneario, no te pongo. Porque no necesita que lo promocione. Entonces voy y había un, dice, había un hombre ahí, me dice, Caroso, a mí me dicen Caroso. Dice, ¿te acuerdas cuando te tiraron el llavero? Me dice, fui yo. Ahí le dije algo, viste, no, no, no lo saludé, le dije algo. Me dice, no, pero ¿sabés cómo fue? Dice, había una llave en el piso. Dije, ¿de quién es esta llave? ¿De quién es esta llave? La tiré y me pegó justo en la cabeza. Pero son las anécdotas que tiene, fue un partido... Ahí está el gol que nos relataba. Decime la fecha de vuelta. 22 de marzo del 96, mirá, mirá cómo sale corriendo, mirá, mirá. Y yo tengo filmado ese partido por un compañero, un árbitro, atrás del arco, y se ve atrás del arco de Chilaber. No, no, fue un gol espectacular. Digo la vuelta, este gol recorrió, fue antes del Mundial del 98, que recorrió el mundo, y fue parte, ahí viene. Ahí se agacha, ahora lo van a enfocar al... Y fue parte, ahí va, mirá, ahí me agacho, ahí me agaché, la camiseta roja. Y fue parte de una jugada que la hicieron, la quisieron hacer polémica. Los pequeños detractores de siempre dicen que la pelota está en movimiento. Pero fue un gol histónico. Leíste lo que iba a hacer. ¿Eh? Leíste lo que iba a hacer. Pero porque jugué al fútbol. Yo leo, aparte, Chilaber es un... es una persona que hace las cosas más invencibles dentro de la cancha. Aparte, actúa, hablamos de actuación, lo que actúa Chilaber es tremendo. Más de 60 metros. 65 metros. Bueno, un lindo recuerdo, no te podés quejar, ¿eh? ¿Pudiste ver algo de Brasil-España, Lucas? Sí, justo llegué a casa cuando fue ayer. Estaba con familia, ¿no?, festejando y... Bueno, estuvo un rato y... Sí, vivió un poco, vivió un poco. ¿Qué sensación te dejó? Y creo que... que Brasil, ¿no? Tiene un gran equipo, ¿no?, como vimos todos y... y bueno, después España trató de intentar y después, bueno, le robó ese penal. Pero creo que... Igual cuando se robó el penal ya estaba a 0-3. Ya estaba a 0-3, pero creo que ya estaba... ya estaba terminado el partido. La sensación que quedó, en principio, es... Bueno, va a estar complicado el año que viene, ¿eh? ¿Por qué? Porque... No, bueno, ahora con esto... Porque el campeón del mundo está claro que se va a levantar, tuvo un mal día. Pero Brasil está... Escuchame, los que están en Europa, el ruedecito ese que juega en el Chelsea, que salgó el gol... David Luiz. David Luiz, Oscar, Paulinho... Sí, la mitad de la cancha se lo comieron. Y por momentos casi dos contra cuatro. Dos de Brasil contra cuatro de España y terminaron prevaleciendo los brasileños. Gustavo, el Bayern Múnich. Sí, Gustavo también, mediocampista. Y la otra cosa, Pablo, que este Brasil además pega mucho, ¿eh? Ojo, es un equipo muy fuerte. Y lo que se nota también es que la defensa de España está floja. O sea, ni Piqué, ni Arbeloa, ni siquiera el arquero, digamos, están en el nivel que estaban en el 2010. Sí. Sí, Sudáfrica. Corajudo y quizás irrespetuoso, lo que voy a decir. Pero aquellos que avizoran, bueno, se viene el fin del ciclo de Barcelona, o bueno, es una era que se termina, digamos. Por un lado no me asusta, digo, después de la caída del Imperio Romano todo tiene su principio y un fin. Pero en el caso de Barcelona, quizás uno repasa a los futbolistas de Barcelona y se encuentra que la gran mayoría de la base exitosa son aún muy jóvenes. Y quizás el único elemento, por ponerle un nombre, el único futbolista que va dejando esa juventud... Xavi Hernández. Y es Xavi. Que es el cerebro del equipo. Porque Iniesta es un gran jugador, pero Xavi es el primer armador, digamos. Iniesta en tres cuartos, pero Xavi es el cerebro. Pero agrega que otros dos grandes o más de dos que tiene Barcelona no pueden jugar a la selección española. Messi porque es argentino y Dani Alves porque es brasileño. O sea, cuando hacés la cuenta, ya el Barcelona... Te faltan dos. Y claro, te faltan dos. O sea, si Xavi no está, ya está pasado de edad. Si Dani Alves juega para Brasil, si Messi juega para Argentina, ya no es el mismo equipo de Barcelona. Y recordemos cómo le fue a Barcelona con el Bayern Múnich. Que lo ahogaron de la misma manera que lo hizo Brasil. O sea, este Filipao tiene, digamos, esas cosas europeas, ¿no? No es el Brasil clásico que Mastralle lo conoce bien. El famoso Brasil del 70, que eran todos número 10. Que jugaban... No, no, no. Acá te matan. Lucas, ¿te cae la baba por alguno cuando viste el partido? La mayoría los conocés. No, sí, sí. Pero a mí me gustan mucho los jugadores españoles, ¿no? Vi mucho Barcelona y me gusta mucho la forma de jugar de Iniesta. Y bueno, Xavi también, bueno, por la posición que juegan. Creo que es una posición parecida a la mía. Pero me gustaría llegar alguna vez a jugar como ella. Igual, digo, por momentos te tocan relevo de todos los colores. Y digo, dentro de la mitad de la cancha. Si hoy tuvieras que definir tu puesto, ¿es la misma posición a la que te definías de pibe? Porque viste que vas mutando y vas adquiriendo cosas. Y quizás de pibe decís, no, yo soy 5, clásico. Después te encontrás con que los técnicos, hay algunos acá, me van a matar. Juegan con doble 5. Sí, sí. Más teniendo las tareas. No, arranqué jugando grande por derecha cuando era más chico. Pero me siento más cómodo en el medio, en la mitad de la cancha, de 5 o de 5. Por afuera lo puedo hacer, pero en lugar de me siento más cómodo es más en el medio. La preparación física, Hernán. Porque veíamos el partido de Brasil-España y es constante escuchar. No, el calendario está muy apretado. Es increíble, no se pueden meter más competiciones. Los clubes no te quieren largar a los futbolistas. Los futbolistas seleccionan cada 2 por 3, en algunos casos, producto de la exigencia. Para algunos más de 70 partidos en un año calendario es criminal. Para otros se puede, dependiendo del descanso. ¿Hay una fórmula o no? No, no. Desde la estadística te puede decir que más de 55 o 60 partidos al año es lo que se puede tolerar sin riesgos de un déficit en la performance deportiva o de lesiones. Pero es una estadística. Vos te lesionás y tu caso es el 100%. Con respecto a las diferentes ligas, la liga europea que juega entre semana, yo creo que tiene planteles un poco más numerosos y las distancias donde juegan son más cortas que lo que es Sudamérica. Nosotros estamos muy lejos. Cualquier viaje que te toque a México, a Colombia, a Perú, te complica. Te complica. Y el tema es que las pretemporadas son cortas y hay algo que tener en cuenta. Ahora, por ejemplo, hay un cupo para incorporar jugadores que no es el mismo que cuando termina el torneo anterior, que son dos nada más. Y por ahí el técnico empieza la pretemporada y le faltan 10 o 12 jugadores. Dentro de esos 10 o 12 vienen de una inactividad. Ni hablar si vienen de Europa, que ya terminaron hace un mes. Tuvieron sus vacaciones, se empiezan a mover solos, que nunca es lo mismo que trabajar con un equipo. Y por ahí se incorporan la última semana cuando ya estás en el periodo pre-competitivo de hacer partidos amistosos. Y el técnico termina de reunir el equipo que él quería cuando ya terminó la pretemporada. Hablamos de 19 fechas, un torneo corto, en donde aparte el técnico tiene la presión de que los primeros 5 partidos de 15 puntos tiene que sacar 11 o 12 o 10. Eso le pudo dar pasada a Riquelme o a Bajanchi con Riquelme. Entonces, yo ya no hablo más de pretemporadas. Yo hablo de puestas a punto. En cuatro semanas de trabajo, vamos a hablar de lo que pasó, Vélez y Newgles. No hablemos de Newgles, hablemos de Vélez. Terminaron ayer. El campeonato empieza el primer fin de semana de agosto. ¿Hoy qué día es? Primero de julio. Estamos hablando de un mes. Para que una cualidad física tenga un efecto de desarrollo, tenemos que hablar de 6 a 8 semanas. Entonces ellos no van a perder la forma deportiva, pero tienen sus merecidas vacaciones. Me imagino. Una semana como mínimo. ¿Tenés una semana? Una semana. En tres semanas están compitiendo. Entonces no van a perder la forma deportiva que vienen alcanzando. Pero en tres semanas, por ahí le dan una fecha más, le dan un partido más. No empiezan en la primera rueda, empiezan en la segunda, por haber jugado la final con Newgles. Pero entonces, ¿qué pretemporada estamos hablando? El tío quiere ver los jugadores nuevos. Que tengan el plantel, los que se van y los que vuelven. Los que se quedan ya lo saben, pero por ahí te agregan jugadores. O en el medio de la pretemporada se te van jugadores. ¿Por qué viene una oferta millonaria? Y el club no lo puede retener, porque es una necesidad de vender. Entonces yo no hablo de pretemporada ya, hablo de puestas a punto, ¿no? En el fútbol. Sí se puede jugar entre semana, pero las distancias, viajar a México no es fácil, viajar a Venezuela, a Colombia no es fácil. Quiero volver por un momento al partido de Brasil y de España. Vamos a tener tiempo también para hablar con Lucas de lo que ha sucedido con Vélez. Para hablar acá con la gente de Fénix, tenemos sus emisarios. Porque el partido de Brasil y de España sea entre el más ganador de historia, está claro que es Brasil, y entre la mejor selección del mundo. Eurocopa, Mundial y Eurocopa. Han metido la selección de España, 2008, Mundial 2010, y la última Eurocopa en el 2012, que lo posiciona obviamente como la selección del momento. Ahora el partido se termina abriendo casi en el primer ataque concreto de Brasil. El gol de Fred, un error de Arbeloa. Y ya que hay entrenadores, y te pregunto, Fayo, también, si hay manera de pegar un volantazo para cambiar el rumbo. Entre dos selecciones, jugadores que se conocen mucho, al más alto nivel, en este caso, en la Lid Mundial, y que te abren el partido, cuando nada se estaba jugando. Sí, lo que pasa es que en el fútbol hay momentos y situaciones que hay que aprovechar. Y a veces cuando, es como una pelea de box, con dos boxeadores que se conocen muy bien, muy bien, a veces el que primero pega y el que mejor encuentra la oportunidad para pegar, es el que más frutos saca. Lo que pasa es que después está en ver la reacción que tiene el equipo que es derrotado, o que recibe un gol de entrada, como pasó el otro día, a ver qué reacción tiene en frente al equipo y qué actitud tiene en frente a arrancar perdiendo un partido 1 a 0. O sea, buscar el equilibrio, no desordenarse, buscar el objetivo que iniciaron, por el cual llegaron a la final y por el cual hicieron que este partido sea el más importante de la Copa Confederación. Yo quizá entre las cosas que me pregunto es cómo podemos explicar cómo hizo Brasil con inferioridad numérica en la mitad de la cancha para comerle la mitad de la cancha a España. ¿Cómo hizo Brasil? Con inferioridad numérica en la mitad de la cancha y sumate, Lucas, para ganarle la mitad de la cancha. De qué lugar, si yo escucho a los técnicos todo el tiempo y dicen, que gana la mitad de la cancha, gana el partido. Y muchas veces eso se entiende en el acumular futbolismo. Bueno, depende del fútbol y depende del momento del partido. En realidad, para mí, las características de los jugadores están por encima de los sistemas de juego. Y está bien marcado en Barcelona. En Barcelona, digamos, hay una característica, un sistema de juego de arranque, pero realmente juegan tan bien al fútbol y tienen tanta triangulación y escalan tanto con las líneas muy acotadas y en forma desordenada porque atacan en forma desordenada, aparecen en forma desordenada. Que a veces es muy impredecible hacer una superioridad no y médica, una inferior no y médica a la mitad de la cancha. Si lo que hiciste es el predominio, el balón. Y eso es mucho más importante a veces que la cantidad de jugadores. Y también hoy, hoy por hoy creo que se viene Barcelona, también en el Bayern Múnich. Lo que importa mucho a la mitad de la cancha también hoy es la presión. Volvemos a la parte física. Creo que los jugadores hacen mucho cambio en la parte física para el pressing que tiene la mitad de la cancha. Como ven en Barcelona, creo que los primeros defensores son los delanteros. La pelota la empieza a recuperar capaz que Messi, Niesta, Xavi de tres cuartos de gancho para adelante. Pero en esta oportunidad nunca vi presionar tanto a Brasil. Lo que está presionando Brasil ahora, en su vida presionó Brasil. Brasil era un equipo que jugaba tocando y esperaba, se abría, tenía una pausa, una tranquilidad. Era lo que decimos los técnicos. Vos cuando, ahí es como el acordeón. Vos atacás, ¡Yu! La presión que hizo Brasil en la mitad de la cancha. Holanda en el 74. Holanda en el 74. La presión que hizo Brasil en la mitad de la cancha, yo por eso, lo que dice el profe, estaba muy bien mentalizado. Porque el profe es verdad lo que dijo. Los profes son los psicólogos del grupo. Son los que hablan con los jugadores. Vos tenés que estar a este nivel. A pesar que podés ser amigo, el técnico, tiene que estar a este nivel. Y el profe es el que habla, el que le chamulla, el que le dice cómo estás, qué te pasa. Bueno, usando lo que vos decís, quizás este partido para Brasil, por el contexto político, por lo que se vivía, digo, las manifestaciones, dejaron una herida abierta, de hecho, Neymar tuvo que posicionarse, lo hizo de lado de la manifestación y Pelé lo hizo del otro lado. Por estar a un año del mundial, por lo que significaba esta prueba de fuego la Copa Confederaciones, por el descontento de los hinchas brasileños para con su selección, que esa presión también la trasladan y en Brasil es muy fuerte, nosotros lo sabemos porque es un país futbolero, bueno, en Brasil multiplíquenlo por la cantidad de gente que hay. Para Brasil era una final, está bien, para nosotros era la final de la Copa Confederaciones, para los que, digamos, para los que ningunearon el torneo era la final de la Copa de las manifestaciones. Pero para Brasil era la final del mundo. Ahora no sé si para España era la final del mundo. No. No, para España no. Pero España no está bien, se nota mucho, no está bien, por ejemplo, el partido con Italia, se notó que España no era la misma España, y otra cosa, Brasil no es solamente Neymar, atención, Paulinho, Fred, que no sé por qué lo habían cuestionado a Fred, es un delantero bárbaro, son cinco, en tres partidos. El animal ese de Hull. Y el otro de Hull, con las dos piernas, que hace la jugada por derecha, cambia de pierna, zurda, no, tiene... Y el mediocampista, Gustavo, ese es un pulpo, es un pulpo, físicamente es el tipo, físicamente es el tipo ese, el de Bayern Múnich, bueno, allá en Alemania, si no presionás, sos boleta, si no presionás, sos boleta, el jugador cuando juega en esa liga alemana, son todos gente de presión, son atletas, son futbolistas, son atletas. Hay un problema, Pablito, después de esto, todo el mundo le va a pedir a Brasil que gane el campeonato del mundo, o sea, puede pasarlo de 50, porque están, porque todos, te imaginas que cada vez que entra en la cancha, Y lo tiene en la cabeza lo de 50. Cada vez, si no, no podés ni empatar, este es el otro problema, porque si Argentina no llega a la final o no gana el Mundial, no creo que se suicide la gente. En, en este, el partido aquí, el famoso, se jugó el 16 de julio del 50, en la primera madrugada se suicidaron 50 personas solamente en el Río de Janeiro. O sea, para Brasil esto es, el famoso, no, el gol lo hace Chichia, faltando 11 minutos. Entonces, eso es un tema que le podés jugar en contra. O sea, la necesidad de ganar todos los partidos, de golear al rival como lo golearan España y todo, eso a la larga puede ser, o sea, el equipo rival, el que sea, no sale con la misma presión. Sí, que golear a España también sabe Brasil, por más entusiasmo que pueda generar, no es cuestión que se le va a dar todos los días. Se le abrió el partido, se le abrió con la concentración necesaria, no sé si España lo salió jugar de la misma manera, se le abrió el partido. Pero vos lo dijiste antes, Pablo, para Brasil era la final del mundo. Brasil abre, tiene la apertura para poder jugar el Mundial del 2014. Era importante para Brasil salir campeón, por el problema social que estaban pasando y aparte por lo que viene el Mundial del 2014 y después viene el 2016 y las Olimpías. Ojo, hay un mérito grande de Uruguay, Uruguay le hizo mucho más partido a Brasil que a España y estuvo a punto casi le dio el San Paso. Sí, teniendo un presente flojo en la eliminatoria. Es verdad. Volvemos al ámbito de nuestro fútbol, qué problema que generaron. Mañana en la reunión del Comité Ejecutivo de la FABUT, mirá, vos estás hablando de la vacación, ya estás de vacaciones. Ya estoy de vacaciones, sí. Te agradezco el doble por haber ido. Los clubes, algunos, los que arrancan antes la pretemporada, creo Boca mañana, Estudiantes de la Plata ya la arrancó, están como a la cabeza en otra cosa y todos piensan que el fútbol está de vacaciones. Mañana en la reunión del Comité Ejecutivo de la FA, extraño por donde se lo mire, van a terminar discutiendo el título de ustedes. Es por culpa de ustedes, lo sabés. Sí, sí, algo leí hoy en las redes sociales que había problema con eso, pero bueno, como hay que decirlo. Vele logra el décimo título, ¿no? Le reconocen para aquel que se haya quedado fuera de discusión. Cuando se hace la reforma del reglamento de fútbol y de la modalidad de juego, se decía el año pasado, bueno, va a haber dos rondas, los ganadores de las rondas van a enfrentarse para elegir al campeón. Después dijeron, no, cada uno será campeón y además habrá un partido en el que se defina el supercampeón. Quedó finalmente así, pero no quedó claro si el supercampeón iba a sumar un nuevo título, es decir, Vele ganó el torneo inicial, Juve ganó el torneo final y si este título de supercampeón no representaba un trofeo para la vitrina. Bueno, finalmente lo representó, a Vele sumó el décimo título de su historia, 14 títulos en 20 años, 15 títulos a lo largo, obviamente, toda su historia contando los internacionales. San Lorenzo, que también tiene 10 y ahora vele lo alcanzó, dice, no, yo quiero que me den la copa de honor de 1936. Y te quiero preguntar, José Luis, si es disparatado o no lo que está pidiendo San Lorenzo Almagro y por qué. No, no creo que sea disparatado, el tema es que si ya todo el mundo remitía a esta nueva situación, se jugó el partido, le tocó a Vele, podía haber ganado a Newes, me parece que eso ya está todo puesto y corresponde que a Vele le asignen un título más, digamos, porque si no, todo esto tenía que haberse discutido antes, es decir, el valor, es un valor, digamos, honorable o es un valor estadístico o tiene un valor, se suma o no se suma, pero antes o después. Y de ahí te la ha vuelto Olímpica, festejaron, están de vacaciones, Luca Romero se abrazó con la familia, esto como cuando bailaste el baile de Egresado y te llevaste materia para el año siguiente, te he egresado, entonces después tenés que seguir rindiendo. Ahora que no te vengan porque no vales ti. No, pero no podés hablar de un título de un partido. Bueno, no importa, pero si el reglamento estaba así, se lo dieron, se lo dieron, a eso vamos. Pero bueno, pero vamos a hablar de, digamos, de la lógica, de una pequeña lógica. Para salir campeón vos tenés que jugar una cantidad de partidos. Igual para los futbolistas lo dejaron en claro, para ustedes tenía, digamos, fue un festejo, no fue el mismo festejo cuando fueron 19 partidos que el de otro día. Pero bueno, creo que fue algo importante de pasar, como te dije antes, por como veníamos y bueno, nosotros, necesitamos hablar de campeón como arreglamos. Escúchame una cosa, Lucas Prato sale, entras por él, usted estaba ganando 1 a 0, con 1 o menos están haciendo un desgaste infernal por la expulsión de Poroto Cuero. ¿Qué es lo que te pide Garek ahí? Porque me imagino que le hubiera encantado que te pueda clonar. Y que uno, entre Lucas y entre Romero, pero entrate vos solo. ¿Cuál es la idea? Que trate un poco de evitar la subida de casco que estaba por ese lugar, ¿no? Y vamos a tratar de jugar la pelota porque hicimos de gastar mucho a Chucky teniendo un jugador menos muchos pelotazos y bueno, Chucky no para de tirar diagonales y estaba muerto, estaba fusilado. Y bueno, después salió Fer y entró Pancho, Cerro y ya no había más cambio, así que creo que hay que tratar de cubrir esa subida por izquierda que no estaba viniendo mucho y tratar de jugar a la pelota, de tratar de jugar, de no reventar porque si no la agarraban ellos de vuelta y la volvieron a empezar. Pero bueno, con un jugador menos hacía difícil. Quizás para muchos, para mí, es el mejor equipo de fútbol argentino, te lo digo francamente. Me parece que que se ha desconcentrado que igual claramente los dos mejores equipos de fútbol argentino son Núñez y Vélez pero ¿cuál crees la clave vos desde afuera y desde adentro? El primer tiempo lo viste de afuera y del segundo entraste. ¿Cuál fue la clave del triunfo de Vélez? ¿Por qué pudieron ser más que Núñez en la cancha? El primer tiempo viendo hasta que hicimos el gol, Vélez, como hablamos antes que el tema de la presión arrancó muy bien presionando arriba, ellos se complicaron un par de veces al tratar de salir jugando abajo que bueno, Chucky y Lucas y el Pocho hicieron un desgaste muy grande presionando bien, la verdad que el Pocho borrió todo el partido, todo el partido y bueno, creo que empezamos ganando ahí, presionando bien arriba hasta que bueno, encontramos el gol y una vez que después de que tuvimos la expulsión ya tuvimos que meter un poco más para atrás ganar el equipo porque ellos no venían y Lucas quedó como volante por derecho y punta y estaba haciendo un desgaste grande así que se complicaba un poco. En la mitad de la cancha en Vélez, digo, más allá de los que le toque entrar desde el arranque, estás vos, Razotti, Pancho Cerro y Gago, digo, más o menos compartiendo la posición más parecida. Sí, también está bueno de Sábato y Cabral que ya está volviendo. tenés razón. Bueno, de Cabral también sueltan un poco más. Sí, sí, era un lugar que estaba bastante poblado, había que pelear el puesto pero bueno, por diferentes cosas por ahí tuvimos muchas lesiones, Pancho tuvo lesiones, Gago tuvo lesiones y me tocó jugar gran parte del campeonato igual que sumar partidos internacionales que fue muy importante para mí. Sí, tal cual, ¿ya llevás el registro de los partidos que ya jugaste? La cantidad. No, más de 30 partidos más o menos. Listo, ya está, te olvidaste, ese es un buen síntoma de sentirte liberado, ya sentirte un jugador, porque al principio los habrás contado todos. Sí, 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 ahora también si me lo puedo aguantar me los acuerdo pero sí, más de 30 partidos llego. Pero bueno, fue muy importante para mí este semestre porque bueno, fue mi primer copa Libertadores y bueno, sumé partidos y también sumé dos goles y eso también ayuda a la confianza de un jugador, ¿no? Y bueno, sumar otros campeonatos más también es importante. Alguno de tus puestos siempre pedimos, a todos los actuales, alguno de tus puestos que mires, pero va la aclaración antes de que responda rápido, no vale ninguno de tus compañeros, ¿está claro? No, te piola, me vas a decir, te conté eso por favor, me vas a decir, Fernando Gago, Razotti, bueno, ninguno de tus compañeros, pero uno que me diga, la verdad que este tipo en este puesto le veo cosas, le copio cosas, en el buen sentido, digo, no, sí, creo que, que bueno, sacando a mis compañeros por ahí, me gustó mucho, este semestre lo vi a Joe Stiger, ¿no? Que es una posición más o menos parecida, jugué al 5, el 5. Ah, te fuiste afuera, pensé que me ibas a decir por acá, está bien, no me pasé con nadie, el sí está bien. Creo que tiene muy buen pressing y bueno, me gusta mucho él y siempre digo que me gusta mucho el Lodol Edema, es un jugador que siempre me llamó la atención desde chico, cuando lo vi, jugando argentino, en diferentes clubes, me llama mucho la atención porque la forma de jugar que tiene, me gusta mucho. Bueno, de hecho fue fundamental el último tramo de River ante la ausencia de Poncio, recuperación y manejo para la mitad de la cancha. Nos metemos un poco a hablar de lo que ha sucedido el fin de semana, que fue el ascenso de Fénix de la primera C a la primera E Metropolitana, uno de los entrenadores, el otro Sergio Gómez y Hernán Puerta, preparador físico, ahora rumbo a Rosario, me imagino, los próximos días para agarrar el Newgles, después de la salida de Martín, ¿o no? Por supuesto. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Ascenso histórico? Sí, la verdad que es una alegría enorme, el ascenso, el ascenso es el estado puro del fútbol, porque hay mucho menos infraestructura, mucho menos recursos, el ascenso es algo muy lindo para vivirlo, Carlos, vos podrás aseverarlo. Mi hijo lo se está dirigiendo, lo dirigió varias veces, mi hijo será nada más tranche, ¿verdad? Correcto. No, si no sabés las cosas que me dicen. Lo hemos tratado bien, lo hemos tratado bien. Pero si no te puteas, no se sabe. Lo hemos tratado bien. Ubica, ubica para los que están viendo y no ubica, Feni, ¿qué barriada abarca? ¿Qué lugares? Feni está radicado, en realidad, originalmente es de Capital, pero está radicado hace unos años en Pilar. Feni era acá, atrás de la cancha, atrás del Canal 9, en el mercado Dorrego, ¿no? Era por ahí, Feni. Originalmente creo que, originalmente a Colegiales y después fue a Palermo. Sí, señor. Y ahora hace unos años está radicado en Pilar, con un grupo de gente que están haciendo un trabajo muy interesante, con César Mancilla, que la verdad que está haciendo un trabajo, porque eso también hay que decirlo, como decía recién que hoy el ascenso tiene promoción y tiene difusión que es muy necesario, no sólo para que los jugadores se vean en la tele, no sólo para que los jugadores se puedan ver en un diario, sino para promocionar el ascenso, porque el ascenso es algo muy lindo, el ascenso es hermoso, el ascenso une las pasiones, el ascenso es el fútbol en un estado puro y realmente como se ha emparejado tanto el fútbol, se ha emparejado tanto el fútbol y uno lo ve en la Copa Argentina como un equipo más humilde, con menos recursos, estudiante de Buenos Aires de River, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo, la verdad que... Como técnico te agarra una úlcera. Sí, correcto. Te agarra una úlcera. La verdad que, bueno, también tenemos a una persona como José Samansilla que apoya, que invierte. Hombre de los medios. ¿Cómo? Hombre de los medios. Sí, sí, pero aparte, hoy no es fácil encontrar personas que puedan apoyar el fútbol del ascenso y realmente lo están haciendo, en Phoenix. Phoenix ascendió dos veces en forma consecutiva de la D a la C con la conducción de Oscar Sant'Angelo que en realidad es nuestro gran maestro, nuestro gran conductor, nuestro gran guía, donde él estableció el espíritu del juego del equipo, la filosofía del juego que siempre se encuentra todo el pelota, tener mucho volumen de juego, mucha posesión de pelota y realmente ver hoy en el ascenso ver equipos que juegan al fútbol es una satisfacción muy linda y hacerlo ganando y ascendiendo y mucha presión tienen ustedes, mucha presión, presiona mucho, muy bien presiona, lo veo porque yo el ascenso lo veo, me gusta mucho cómo presionan ahí en la mitad de la cancha y recuperan enseguida la pelota. Porque les tocaba, ustedes entraron al reducido casi sobre el final, después de un primer semestre en el que fueron peleándola con la Guay, el primer puesto, en el segundo semestre tuvieron un bajón, entraron al reducido y dentro del reducido parecían la Cenicienta. Digo, por haber entrado sobre el final estaba la Ferrer, estaba la Ferrer Español y Sacachip. Sí, de los cuatro equipos que entraron al reducido nosotros fuimos el cuarto clasificado, digamos. Entramos en la última fecha y con todo lo que eso lleva, acá teníamos, yo estoy trabajando a la par de Sergio Gómez que formó a su una dupla técnica y teníamos un lujo infernal que era tenerlo Hernán como jugador físico y realmente teníamos que teníamos que estar muy metidos, muy concentrados en que llegábamos al límite de las cuestiones físicas porque nosotros el partido del sábado contra Español en el cual logramos el ascenso era el partido número 42 de la temporada. Y es complicado jugar 42 partidos y sobre todo jugando los últimos 6-7 te cuento los 4 del reducido más los últimos 2-3 para lograr la clasificación del reducido que todos los partidos eran sumamente importantes y eran finales. Y bueno, nos tocó en la semifinal nos tocó la Ferrar que era por ahí el candidato nos tocó perder el primer partido 1-0 de local y tuvimos que definir de visitante y la verdad que tenemos un grupo de jugadores increíble yo estuve diciendo en estos días que el mundo futbolístico de Pilar tiene que estar agradecido a este grupo de jugadores porque tiene un grupo de jugadores que se anima a jugar en cualquier cancha y eso era el mensaje que nosotros desde que conducía Oscar el equipo y nosotros lo continuamos en el mensaje que le decíamos anímense jueguen sean diferentes sean diferentes en cualquier lado anímense a jugar el fútbol es como la vida hay que disfrutarlo con mucha responsabilidad y eso es lo que hicieron los jugadores se dio un fenómeno parecido Villa San Carlos que es un club grande del suburbio de La Plata con Reza de Berizzo que fue un gran jugador el fenómeno de Braulio Adelovic que entró de rebote al reducido no era candidato para nada y llega con dos partidos ganados por penales y la Guaya Urquiza que también asciende a la primera metropolitana con buen fútbol muy buen fútbol la Guaya Urquiza yo lo he seguido porque iba a ver a mi hijo más que nada cuando lo dirigía muy buen fútbol yo siempre cuando era técnico de San Miguel me dio un poquito el pie yo le decía a los jugadores la pelota es una mujer hay que tratarla bien acariciarla vos si la tratás mal se te va se te raja vos querés acariciarla tratar de hacerla con cariño vas a ver que te va a venir siempre y eso es lo que yo trataba con los jugadores de San Miguel a veces y en la cuarta y la quinta de Chicago a veces yo tenía un coordinador que quería pum 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 yo le digo bueno ya lo escucharon ahora triangulen toquen toquen la pelota vayan a buscarla vengan llévenla cambien de frente vayan de vuelta hagan tres el fútbol es lo que dice tu hermano el fútbol es un juego hay que disfrutarlo si vos no lo disfrutás se pudre todo del torneo del cual termina logrando el ascenso Villa San Carlos y en el que le va a tocar jugar a Fénix ahora es un torneo que encontrás equipo pasado en primera división porque quedaron todos los grandes Atlanta Chacarita Platense Almagro Chacarita Chicago Morón Temperley Estudante de Buenos Aires es un campeonato deprimido no no lo que ha mejorado mucho y eso y eso realmente da lo que es la promoción y la difusión del ascenso que las canchas han mejorado mucho los campos de juego han mejorado mucho y eso y eso permite poder jugar más poder jugar mejor poder proponer lo bueno es que de este lado de la línea de Cal se proponga cada vez más y eso es el gran desafío que hay en el ascenso me parece a partir de ahora en adelante proponer proponer jugar disfrutar del juego disfrutarlo disfrutarlo porque es lo que el juego del ascenso y el fútbol en general por eso digo que es el fútbol en estado puro es el potrero es el juego es el juego del toque la triangulación de pasar de pasar la pelota tan simple como pasar la pelota Oscar siempre nos decía ¿cómo rompes una buena pared? Oscar Santancio nos decía ¿cómo rompes una buena pared? imposible y eso es lo que hay que proponer por eso desde este lado los que tenemos la responsabilidad de por ahí de proponer una filosofía de juego un espíritu de juego tenemos que ser un poquito más audaces y intentar proponer un poco más eso es lo que va a enriquecer y que va a poner a más jugadores del ascenso en el lugar que tienen que estar porque lo que él nos dice que lamentablemente en el ascenso sin dar nombre hay muchos equipos y muchos técnicos que juegan al pelotazo que juegan al revoleo que viene la pelota ¡pum! para arriba y la gente no ve nada entonces vos decís viene un equipo como la Guay como ellos que intentan jugar que intentan triangular que intentan llegar con 4 o 5 jugadores en posición de gol ¡epa! ya es otra cosa que ya tienen todo en la cabeza por eso yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice de tratar de jugar a la pelota el fútbol es puro contagio total el fútbol es puro contagio si el contagio que uno propone es positivo y genera buena sensación el jugador lo agarra enseguida 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 el fútbol como la vida no hay secretos hay sensaciones todo el tiempo y la sensación tiene que ser la del buen juego la de intentar jugar la de intentar proponer proponer algo tan simple como hace el Barcelona que estamos todos admirados con ese gran equipo con ese equipo que nos llena nos llena los ojos todos los fines de semana de fútbol proponer esto es fútbol y hay que tratar de proponer lo que pasa que muchas veces también en el ascenso pasa que dependemos de los resultados hay otro equipo que juega hay otro equipo que juega entonces a veces cuesta mucho proponer pero realmente creo que el gran desafío que hoy tiene el ascenso o sea que tiene mucha más promoción mucha más difusión que los campos de juego realmente están mucho mejor que está la televisación de por medio que antes no existía hay que tratar de proponer mucho más proponer jugar al fútbol que es el es el alma mate es el espíritu del deporte el juego es un juego los voy saludando a poco porque después no tengo tiempo ni para saludar Bernan arreglaste con con Newells en el nuevo cuerpo técnico expliquémoslo Martino sabe que terminará y se irá estará Berti Alfredo Jesús al mando y te va a tener a vos entre su equipo como preparador físico los muchachos de Newells ya los conocés si trabajé venís de trabajar con un plantel de la primera C y vas a llegar con un plantel que digo ya tiene gloria sobre el lomo alguna clave el laburo es el mismo tenés que orientar el laburo totalmente distinto no te voy a ser sincero Pablo por una cuestión de respeto al cuerpo tío no pero olvidate olvidate de Newells de un equipo de un plantel de primera no el fútbol es el mismo en todos lados el fútbol es el fútbol el fútbol es igual en todos lados se puede encontrar con otras cosas pero el fútbol es el fútbol el fútbol no hay misterios el fútbol no hay misterios hoy te encontrás con equipos jugadores de primera que han pasado por el ascenso porque se ofrena préstamo y te encontrás con jugadores en el ascenso que por ahí cobran más que en un equipo de primera porque se han gerenciado muchos equipos de Nacional B y de primera B donde hay coordinaciones atrás donde hay municipalidades el fútbol no tiene misterios en ese sentido soy ahora no hay algunos jugadores que exigen más que otros en el tema físico algunos que son digamos que tienen más resistencia sí en todos lados ahí sí ahí hay alguna hoy la individualidad del entrenamiento varía o sea hoy no es lo mismo un volante un lateral volante que un central ni un contención lo cierro porque me van a matar este horario en bong no se vayan que sigue con el resumen Hernán Porta felicitaciones y gracias por venir no muchas gracias gracias a ustedes y hasta siempre Fabián sí felicitaciones y gracias un placer Lucas lo mismo te tengo más cerca te di la mano muchas gracias felicitaciones maestro maestro ¿tienen privilegio? no yo tengo privilegio que darte la mano José Luis gracias cuando debuten el teatro cuando debuten el teatro lo vamos a ver a la calle corriente sacamos más trash un placer nos encontramos siempre a jugar al fútbol le iba a decir ¿cómo no jugás? jugamos al fútbol no jugás más nos encontramos a hablar de fútbol y a jugar al fútbol con carlos un placer mejor abrir la mente mientras se pa'l frente que ningún camino lleve igual destino mejor abrir la mente mientras se pa'l frente que ningún camino lleve igual destino en vez de lo que hagas en el